Todos los partidos menos Vox que se ha abstenido han votado a favor de la propuesta de MDIC para modificar el reglamento de prestaciones de servicios sociales. La diputada Fátima Ahmed ha explicado que las ayudas para pagar la luz llegaban a un máximo de seis al año, pero el abono de estos recibos pasó de bimestral a mensual. De ahí la necesidad del cambio, según este partido.